Oye Benito, hemos venido a presentar el programa sobre la delimitación marítima. Delimitación donde termina lo de nosotros y empieza lo ajeno. Efectivamente, la frontera en el mar. Y vamos a presentar el caso de la frontera sur, donde hay pues como tú sabes una controversia con Chile. Ah sí profesor, sí. La hemos llevado a la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Es neutral profesor. Y ahí esperamos pues que se resuelva por la vía pacífica, legal y jurídica. Como debe ser profesor. Efectivamente. Veamos pues los argumentos del Perú. Ya. No existe un tratado que establezca una frontera marítima entre el Perú y Chile. Yo creo que considero importante que podamos desarrollar una agenda cada vez más rica, más intensa, que nos permite imaginar un futuro común, mutuamente provechoso. Hasta la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de estados del planeta ejercía soberanía solamente sobre tres millas marinas contadas desde sus costas. Era una concepción exclusivamente militar y antigua cuando los cañones de los buques solo alcanzaban esa distancia y se suponía era la mínima necesaria para la protección de las costas. Asimismo, una soberanía limitada correspondía al interés de las grandes potencias que dominaban la navegación marítima. Así sus flotas podían circular libremente por los mares. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, diversos estados empezaron a preocuparse por las riquezas naturales y los mares adyacentes a sus costas. En primer lugar, el presidente norteamericano Harry Truman extendió los derechos soberanos de los Estados Unidos sobre su plataforma continental, pero sin fijar una distancia precisa. Se plantea el derecho que en este caso tiene el Estado ribereño para apuntar, a preservar, a proteger estos recursos marinos en el sentido que además tienen para él especial implicación. Especial implicación porque son recursos que contribuyen al sostenimiento de su propia población. Es recién con el auge de la pesca de la anchoveta, después de la Segunda Guerra Mundial, como digo, que el mar pasa a ser una zona interesante económicamente. Después de esto, durante el año 1947, Chile primero y luego el Perú extendieron oficialmente su soberanía marítima hasta una distancia de 200 millas desde su litoral para fines de protección y conservación de los recursos naturales. El primero de agosto de 1947, el presidente peruano José Luis Bustamante Rivero promulgó la norma que establece las 200 millas de soberanía marítima peruana. La iniciativa que tomó Chile en junio del año 1947 apuntaba precisamente a la noción de preservar, proteger los recursos que pudieran existir en un espacio que como mínimo abarcara las 200 millas marinas contadas desde las costas. Este aspecto es bien importante porque es aquí sí la primera referencia concretamente a 200 millas, referencia que se va a repetir luego en el caso del decreto supremo peruano de pocas semanas después que dicta el presidente Bustamante Rivero. ¿Cuál es el espíritu que está presente en esta declaración chilena y luego en el decreto supremo peruano? El apuntar a que los estados ribereños puedan proyectar desde sus costas 200 millas con vistas a proteger y preservar los recursos que existen en esos espacios. Más adelante, en 1952, Chile, Ecuador y el Perú adoptaron como política internacional conjunta la tesis de las 200 millas. A partir de entonces, los tres países encabezaron una intensa campaña para que el resto de países del mundo aceptaran dicha frontera como norma de derecho internacional. En esos años, las grandes flotas pesqueras de origen internacional no reconocían las 200 millas y se presentaban a pescar donde gustaban. Y es por eso que se convoca a una conferencia en Santiago de Chile, en donde participan representantes del Perú, de Chile, que es el estado anfitrión, y de Ecuador, y asiste un representante de Colombia en calidad observador. Son dos convenios y hay que saberlos diferenciar. El del 52, llamado la Declaración de Santiago, en realidad lo que hace es agrupar a los tres países del Pacífico, Chile, Perú y Ecuador, en la promoción y defensa de las 200 millas. ¿Cuál era la idea? Y eso hay que tenerlo bien claro. Que todos los estados ribereños tuvieran una proyección de hasta 200 millas de sus costas. Toda costa de estado ribereño debería tener una proyección de 200 millas, donde se ejercía el dominio marítimo del estado justamente para regular la explotación de los recursos marinos. El Perú tuvo un enfrentamiento célebre con la flota pesquera del magnate griego Aristóteles Onassis. En este incidente, la marina peruana se hizo respetar e impuso en la práctica la soberanía nacional sobre las 200 millas. En el año 54 se produce esta famosa presencia en costas del Perú de la flota de Onassis. Entonces es ese escenario en el que se marca el proceso de la Declaración de Santiago y de todos los otros instrumentos que promueven los estados del Pacífico Sur. De esta forma, en 1954 se firmaron acuerdos internacionales entre los países latinoamericanos de la costa del Pacífico para establecer una zona de protección de los barcos pesqueros de menor calado. Es decir, se pensó que los botes artesanales podían cruzar inadvertidamente de un lado a otro y que era necesario protegerlos para evitar que sean capturados y multados. Debido a los problemas que existían con las embarcaciones pesqueras de poco porte, artesanales, que no tenían una forma de orientación en el mar y eran capturadas indiscriminadamente y creaban problemas fronterizos, se puso esta medida, se aceptó esta medida de carácter práctico aplicada al norte y al sur. En ese sentido se estableció una franja marítima dividida por una paralela que constituía la zona en la que un barco artesanal podía pescar sin infringir ninguna ley. Esos acuerdos pesqueros de 1954 no tienen ni la forma ni la extensión de un tratado internacional de límites entre países. Se concibe una zona de tolerancia especial de 20 millas, de un ancho total de 20 millas, que simplemente como referencia está dividida por un paralelo y se privilegia el derecho de los, en este caso, nacionales a poder pescar en un espacio de 12 millas contado desde las costas. Entonces, en un espacio contado desde las costas de 12 millas hay un derecho de los pescadores nacionales y lo que se plantea es una zona de tolerancia más allá de esas 12 millas respecto de la posibilidad de pesca en el sentido que pudieran entrar a esa zona de tolerancia los otros pescadores de los otros países. Entonces, justamente para evitar que se puedan producir capturas y eventuales situaciones de tensión por esas capturas, se concibe esta zona de tolerancia. En realidad es una convención para regular, digamos, y evitar los inconvenientes que podían derivarse de la pesca artesanal en las costas con embarcaciones que no tenían todos los instrumentos para saber hasta dónde podían y dónde estaban sus límites, etc.